Con el punto, con las manos, arriba Con las manos, arriba Ahí donde tú estás Date un brindito Arriba, barriga, hey, hey Y ahora con el punto El corillo, subiendo Voy dando Subiendo, 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 voy dando Las chicas Y así lo vamos a hacer Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento Oye chicas Vamos a ver con lo que se hace Nos subimos Sobecitos para abajo Y para abajo Sobecitos Vuelta, vueltita, vueltita Con las manos arriba Date la vueltita Dale la espantita Vente, vente, vente Síguelo, síguelo Con las manos arriba Con las manos arriba Date la vueltita, ahí mismo Te da vueltita Así que vente a celebrar Eso es Así que prevenida Con las manos para arriba Para el frente Lo pone cara y todo La una, la dos Y a las tres Y los solteros Tritando, brillando Motiva, motiva Tres Y el pasito Así sigue Y los solteros Motivando, motivando Motivando, motivando Motivando Dedíquese estos dos Tres minutos Para la persona Que tiene enfrente De usted Y dígale algo bonito Que lindo Es el amor Beso Te da vueltas